Mi intención en esta vida Era conquistarte negra Pero tú te crees la reina Entre todas las mujeres Cuando ves que alguien te quiere Te vales de la ocasión Maltratas a un corazón Que te ha querido bastante Te crees la dueña del baile Y no sabes que es amor Nomás porque eres bonita Tú vives llena de orgullo Hasta crees que el mundo es tuyo Y maltratas a la gente Hay cosas que uno no entiende Que lo llevan a pensar ¿Será que no eres normal? ¿O tienes otro problema? Lo que uno hace aquí en la tierra La vida suele cobrar Lo que uno hace aquí en la tierra Lo tenemos que pagar Y jugaste con el amor Que yo te estuve brindando Pero el tiempo va pasando Y verás quién se ríe mejor Miguel Esmiro Correa Y Daniel El Papo Profesor Edison Negrete En Guayabal Trabajando Trabajando Y no pueden faltar Mis amores Lina y Luciana Cuídamelas los míos Ay Algún día yo me repongo Ese mal que me has causado Cuando estés recuperado Entonces te miro de frente Y debes de tener presente Que el último ríe mejor Aunque no era mi intención Pero es que existe un adagio Lo lindo que Dios nos dio Un día lo acaban los años Si aceptaras un consejo Con gusto yo te lo diera Porque me daría tristeza Que mañana no seas nada Es triste ver una muchacha En un mundo de aventura Confundida entre la duda Recordate esta palabra Que tu alma no destruya Lo que consiguió tu cara Fernando Argel Mi hermano Que tu alma no destruya Lo que consiguió tu cara Y jugaste con el amor Que yo te estuve brindando Pero el tiempo va pasando Y verás quien se ríe mejor Charol La hija de Luisa Y José María Pérez Ay La hija de Luisa La hija de Luisa Fasina La hija de Luisa Que suerte La joven La hija de Luisa Y행 Gracias.